ah hola qué tal amigos de youtube bienvenidos otro nuevo vídeo el día de hoy principalmente es para mostrarles mi nueva motocicleta y pues bueno es esta en realidad este es una r15 a lo mejor algunos de ustedes dirán oye qué rayos por qué rayos traes un r15 por qué rayos no te compraste una moto más grande o más nueva no ustedes saben que yo amo las 600 yo podría vivir toda mi vida manejando unas 600 me encantan claro en su momento me gustaría pasar a una mil pero no no tanto para el uso diario pero principalmente es una vez es una de las razones yo suelo moverme demasiado en ciudad incluso a veces por zonas que no son tan seguras como para traer unas 600 entonces pues he decidido bajar un poco de cilindrada quiero aumentar mi nivel de manejo como que aumentar mi nivel de manejo bueno como saben ustedes yo no soy un profesional un piloto profesional en dado momento a lo mejor y me gustaría llegar a hacerlo pero no es en ese del momento bueno básicamente me compré esta r15 para mejorar mi manejo hay muchos cursos en internet y en muchos lugares para que tu mejor es tu manejo deportivo en ciudad defensivo varios cursos yo pude haber tomado sus cursos con mis 600 o simplemente practicar para mejorar a veces implica llegar al límite implica caerse a veces implica llegar al límite literal entonces pues ustedes saben que no le podría hacer eso a mi vicky yo la amo al día de hoy ya tiene unos dos meses que la vendí ya más o menos tiene como tengo como un mes con esta motocicleta no les había podido hacer el vídeo porque les tengo ahí algunos vídeos preparados pues queremos hacer las cosas bien desde el principio por eso hemos comprado una moto 150 centímetros cúbicos a lo mejor se dice nada es que no tienen potencia que no sé qué bueno pregúntale a cualquier experto lo ideal es llegar a controlar está al máximo al límite y luego así ir subiendo de cilindrada vamos a volvernos a comprar otras 600 por supuesto sin embargo primero vamos a estar un tiempo una temporada pequeña con esta r15 no les tenemos hay varios vídeos preparados acerca de esto les tengo también unas sorpresas acerca de unos concursos que vamos a estar haciendo ojalá puedan asistir o si estén pendientes al canal ahorita les voy a mostrar algunas cositas de esta motocicleta yo la compré así la vamos a mejorar le vamos a mejorar el rendimiento la r15 ya le ha traído aproximadamente un mes dos meses y les puedo decir que no es perfecta tiene muchas cosas por mejorar pero yo compré esta motocicleta usada venía así como la ven ahorita yo le he cambiado dos tres cositas pero se las voy a ir diciendo conforme algunos vídeos porque es parte de esencial de el rendimiento que le aumentamos y pues bueno vamos a vamos a ver qué tal está esta r15 en particular vamos a empezar por el motor el motor es un buen motor enfriado por líquido es una de las 150 más potentes del mercado tenemos buen rendimiento puesto que es un motor digamos de competencias entre comillas tenemos un buen chasis delta boost tenemos llantas 17 que ese es un punto que vamos a tocar más adelante tenemos geometrías hasta cierto punto racing tenemos inyección que podemos en dado momento modificar la ahorita simplemente quiero mejorar mi manejo como método personal como ustedes saben siempre podemos aprender cosas nuevas y es lo que quiero que se lleve en el día de hoy lo principal es que esta motocicleta tiene las geometrías correctas para aprender conducción deportiva digamos al 100% entre comillas pero bueno también estamos no tiene sus cosas que no me gustan la potencia me agrada porque digamos que puedes superar varias motos 150 incluso la 180 de los policías que digamos que con eso ya la armamos en esta ciudad algo que casi no me gusta y es su sonido de motor a bajas revoluciones escuchen ese sería su sonido ralenti como pueden ver suena como podadora yo creo que también voy a poner aquí a cortar el pasto jaja ya estas revoluciones ya el sonido mejora bastante ya pasan pasando las 4000 las 4000 ya suena bastante agradable pero bueno esta moto cuando yo la compré pues es usada le hicieron hay algunas modificaciones que la verdad una de ellas no me gustó lo que es la caja del filtro de aire como ustedes sabrán pues es una prácticamente una caja y en medio el filtro de aire bueno lo que hicieron estas personas fue cortar la parte de arriba del filtro de aire entonces precisamente hace que tenga ese sonido un poquito más ruidoso de lo normal les voy a mostrar un poco pero digamos que si aceleramos un poquito un poquito más duro digamos que suena hasta cierto momento bien pero ya ya andando después de tres semanas que le he tenido realmente no es tan agradable venía con sus llantas originales aquí unos grips medio medio feos que vamos a cambiar por unos más bonitos venía así totalmente negra lo vamos a dejar un poquito más bonita le vamos a dar amor en estos días les voy a estar subiendo unos vídeos de las mejoras que le vamos a ir haciendo y vamos a seguir también con algunas pruebas de motos que también es otra de las sorpresas próximamente van a estar viendo a ver si en una o dos semanas porque ya tengo ahí varias grabadas que no les he subido van a ver a unas así como normales y luego ya van a ver las mejor citas les vamos a traer también algunos consejos ahí de mecánico unos vídeos de mecánica de tanto cómo mejorar esta moto cómo mejorar la moto que por ahí les tenemos que seguramente algunos de ustedes tienen o tuvieron y pues bueno amigos espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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